Estuve enamorado de ti, estuve enamorado de ti Pero ya no siento nada, ni me inquieta tu mirada como ayer Estuve enamorado de ti, estuve enamorado de ti Pero ya no siento nada, ni me importan tus palabras como ayer Y pensar que un día te quise como a nadie yo he querido jamás Y pensar que siempre me dije que por nada te podía dejar Estuve enamorado de ti, estuve enamorado de ti Pero quiero ser sincero, de verdad que no te quiero como ayer Y pensar que siempre te quise como a nadie yo he querido jamás Y pensar que un día te dije que por nada te podría dejar Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Pero yo lo veo diferente, cuando tú no estás, cuando tú no estás, no sé si brillan las estrellas, pero yo, pero yo, me encuentro entre tinieblas, cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás, no tengo nada, no me queda más que a mi amor. Por eso que vivo el mar, que tiene agua, y al amanecer, que tiene el sol, no soy sin la hora, solo estoy sin su amor. Nada soy sin la hora, sin la hora, sin la hora, sin la hora, sin ti. No sé, no sé, si es todo como antes, pero a mí, me falta como el aire, cuando tú no estás, cuando tú no estás, no sé. Si brilla igual la luna, pero yo, la noche veo oscura, cuando tú no estás, cuando tú no estás, yo te busco a mí, a tu razones, que cada tiempo está cerca de mí. Por el otoño gris, lleno de sombras, le preguntaré, ¿qué puede decir? Ay, no la hora, y no la hora, sin la hora, yo no estoy sin su amor, La razón sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura. La razón sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura. La razón sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura. La razón sin Laura, sin Laura, sin Laura. La razón sin Laura, sin Laura. La razón sin Laura, sin Laura. La razón sin Laura. La razón sin Laura. La razón sin Laura. La razón sin Laura.